Los hongos ostras Los hongos ostras de forma orgánica y los deshidrata para conservarlos mejor. El cacao fino de aroma cotizado por las grandes corporaciones chocolateras se empezó a cultivar y producir en la provincia amazónica de Napo, gracias a las manos de varios emprendedores que asumieron el reto de elaborar el mejor chocolate del mundo. Estrella del Oriente es el proyecto que Milton Martínez Pérez formó en el cantón Carlos Julio Arrozemena Tola, en la región centro-norte de Ecuador, con el fin de producir cacao del tipo fino de aroma. Usted ha visto el proceso generalmente acá en la plantación, que es muy rentable, o sea, nadie le puede decir que el chocolate no vale. Claro que si hubo personas cuando yo estaba vinculado al cacao y chocolate acá que hacían, estás loco, aquí en el Oriente no se da el cacao, qué chocolate, estás loco, no hagas nunca nada de eso. Pero las cosas no son así, hay que tener una mira, un futuro, que algún rato tiene que haber un cambio. Y el cambio se lo ha dado y lo tenemos palpable, mi amigo. Cabañas Valle Encantado es un nuevo emprendimiento turístico, ubicado a 20 minutos de la ciudad de Tena, una convivencia real con la selva y sus ecosistemas. Valle Encantado ofrece a sus huéspedes la posibilidad de encontrarse inmersos en la riqueza y la tranquilidad que esta región brinda, combinada a la vez con el conforto en medio del bosque primario amazónico. La cabaña es el hospedaje y es un atractivo, pero el atractivo principal es esto, esta ayuda que estamos recibiendo en este momento, que va a hacer crecer el arroyo. Poco a poco vamos a ir viendo cómo crece el arroyo y se va a ver un caudal un poco más grande. Y como decíamos, lo característico de acá es este tipo de oquedades, de cavernas, de grietas, la naturaleza en sí. Este es lo principal de la finca. El turista puede disfrutar de un eco-tour por varias grietas del lugar y convivir con la flora y fauna que forma un paraje único. Sin lugar a dudas, los diferentes emprendimientos que se desarrollan en la provincia de Napo nos demuestran que Ecuador es una potencia turística. Ecuador, potencia turística.